Buenos días de miércoles, miércoles, ¿qué día es hoy? 17, 18, 18 de septiembre y nada, nos disponemos a salir para llevar a una de las niñas al cole luego hacer mi actividad física del día, me estoy tomando el cafecito, aquí lo tengo y nada, voy a llevarles conmigo un par de días de rutina y ya ponemos al día y bueno, pues eso, así que termino el café y nos ponemos en marcha Bueno, pues cada niña ya en su lugar adecuado, en su lugar de estudio y yo me he venido hoy a hacer el cardio a la playita, así que nada, me he traído una toallita que la tengo ahí para ir por la orillita a andar ayer me fui por toda la avenida, me llevé a Milo, pero bueno, voy variando cada día hay días que me quedo en casa y me pongo en la elíptica, luego entreno fuerza luego llegar a casa y haré un poquito de fuerza y nada, ese es el plan y nos vamos a la playa y les pongo al día le hago story time porque muchas como que no entendieron mucho uno de los últimos vídeos del cambio de vida, cambio de rutina no se enteraron de nada yo había subido un short tanto por aquí como un reels por Instagram por si no me sigues por ahí, pues ahí te vas enterando un poquito más de las novedades así que nada, en este vídeo les explico les pongo al día y así ya queda como todo el story time ordenado y organizado cronológicamente y a eso vamos así que nada, he aparcado aquí y nos vamos qué gustazo, está el agua congelada, buenísima hay muy poquita gente andando, se está en la gloria tú no vigilante de la playa de Belenara y bueno, miren cómo está todo cerrado aquí están todos los restaurantes aquí se come súper rico por si vienen a Gran Canaria están los corales, el restaurante La Rubia, el Venecia después por ahí está también la posada, que se come súper rico o sea que aquí es cualquiera que vengan la verdad es que se come muy muy bien y así ya les dejo hecha esta recomendación esta es la playa de Belenara que como ven es muy grande y con marea baja se camina genial por la orilla que suele ser bastante tranquila no tiene demasiado oleaje y luego esto conecta todas las playas del litoral de Telde por ahí está Salineta por ahí está Taliarte luego está Playa del Hombre y así son muchas playitas unidas por un paseo de mi ciudad que es Telde así que tienen que venir a conocerla es verdad que las playas del sur son como las más conocidas las más turísticas pero toda la isla tiene playas espectaculares más locales y esta es una de ellas ya he vuelto no sé si les había enseñado cómo quedaron las piedritas blancas en las esterlicias aunque creo que aquí voy a poner alguna más y sobraron y las voy a poner en el manguero también así que lo voy a hacer ya porque llevo el paquete ahí no sé cuántos días y así ya una cosa menos de en medio me ha dado para el manguero así que hay que ir a comprar más es esta piedra natural decorativa es un saco de 20 kilos y lo compramos en Leroy y por cierto estoy blanca ahora mismo nada me voy a hacer un poquito de brazos y me ducho y sigo con el día ahora voy a hacer brazos con mancuernas con una tabla de Coco Constance que es un canal que ya tiene en Youtube también tiene una página web con muchísimas rutinas y la verdad es que está muy bien porque hay de todos los tiempos hay entrenamiento de una hora de 20 minutos solo brazos solo glúteos, solo abdominales está muy bien con lo cual te puedes personalizar tú muy bien la rutina y eso es lo que voy a hacer ahora listo voy a elegir la ropa de hoy que hace calor ya a esta hora muchísimo se nota que el día va a estar muy fuerte así que creo que me voy a poner un vestido cómodo para estar en casa trabajando y luego tengo que salir a buscar a las niñas con lo cual ya voy a ir con eso y va a haber mucha aguita que no me había bebido agua es necesaria así que nada, vamos a elegir el look ya lista para la primera parte del día tengo ahora que conectarme a dos reuniones por Zoom me apetece también desayunar algo sólido que me tomé nada más el café esta mañana temprano y este es el vestido que me he puesto para estar por casa súper cómoda es de H&M tiene ya, creo que lo compré en el 2020 es tonitos pastel de algodón de tirante es muy fresquito y nada, le añadí estas mulets que son de ¿de qué son? de pretty balerinas y nada este es el look de momento ahora cuando me coma algo creo que me va a sonar hasta aguacate que ayer partió un aguacate y la otra mitad está ahí esperando me pintaré los labios también vamos a darle un poquitito de color y vamos a ello que también tengo ahí ropa que colocar doblada y lavada y también pretendo poner un lavado de ropa clara en algún momento del día o sea así vamos como ubicando todo en la agenda vamos para allá me voy a bajar el portátil el planner y mi librerita con la lista de tareas voy a trabajar hoy desde aquí abajo del escritorio que tengo aquí y por la mañana suelo hacer eso suelo trabajar desde aquí ya por la tarde me subo al despachito arriba y así pues voy teniendo yo mis lugares mis espacios mis momentos y eso es lo que voy a hacer ahora voy a organizar esto ya les había enseñado este escritorio que lo compré el año pasado en Rocasa y nada es muy cómodo la verdad porque simplemente tengo aquí alguna cosita de oficina pero simplemente me bajo el portátil y los planners y bien y aquí tengo la camita de Milo también y sus juguetitos así que se pone aquí conmigo a dormir su siesta mañanera y ya yo pues me pongo aquí concentrada con todas las listas de las cositas que tengo que hacer que las anoto por aquí por la noche y así me organizo al día mucho mejor tip tontísimo yo lo lanzo que ustedes lo cogen si quieren que he descubierto desde hace ya bastante tiempo la verdad es que los aguacates me duran mejor si los envuelvo en una servilleta de papel normal y corriente en papel de cocina y se conserva mejor así tanto fuera de la nevera como dentro o sea fuera de la nevera si lo vas a consumir al mismo día al rato yo que sé si de repente desayunas con aguacate y a mediodía te vas a hacer una ensalada pues si no hace demasiado calor pero si lo metes en la nevera así como que no se oscurece tanto de un día para otro me refiero y aguanta mucho mejor así que bueno yo lo lanzo por aquí también tenía una cosita que compré en su día para guardar los aguacates pero no en la servilleta se conserva muchísimo mejor así que nada ya me he picado un kiwi ya está la tostada haciéndose voy a partir el aguacate y le voy a poner un poquito de jamón también así para coger energía que el cuerpo tenga combustible y por la mañana añado también el suplemento multi beauty una cápsula es natural tiene biotina tiene también extracto de pomelo y romero y es un suplemento indicado para mejorar tanto el aspecto de la piel como de las uñas como del cabello sobre todo por el tema de la biotina y ahora para la caída estacional pues va muy muy bien así que nada con el desayuno me tomo una de estas y mañana otra es una al día no saben la rabia que me da que el espejo este en el que les estengo colocada que por cierto espero que no se caigan con la ventosa del móvil sea el que tiene este arito de luz super monolet que lo enciendes así en el espejo y no lo hayan puesto en mi maña o sea porque esto para maquillarte es una delicia me voy a pintar los labios ya desayunados dientes lavaditos y por cierto con mi pasta de dientes blanqueadora que les dejo siempre el enlace de mi producto favorito de mi tendo online aquí en la cajita de descripción y me voy a poner este de Maybelline el tono 15 que es un rosa muy mono que da como mucha alegría a la cara pero a la vez es un tono discreto para el día a día por si están buscando tonos de labial así como monos y no son de colores demasiado intensos pues este está genial aguanta muchísimo también o sea bastante resistente y se aplica muy bien porque el aplicador es como muy cómodo con esta cosita así y es uno de los que más utilizo y me acabo de salir porque les hablaba mientras me lo ponía también pero no puedo hablar nada que esto no arregle se secan bastante rápido para que lo tengan en cuenta y miren suelo componer el labial parece que tengo el ojo más maquillado de lo que lo tengo de todas formas mañana les voy a grabar creo que cuando me me haga los ojos la tontería que estoy utilizando porque estoy utilizando una sombrita de Charlotte Tilbury que me vino en la paletita que compré en Londres el año pasado pero yo creo que está a la venta siempre no lo sé y y nada ya listo ahora sí vamos a a trabajar por las reuniones del día y y nada a por ello vamos de espejo me refiero que me da mucha pena que no lo hayan instalado en nuestro baño porque además como lleva luz o sea lleva un cableado por detrás no es que diga yo lo quito de aquí y lo pongo en mi baño habría que hacer una instalación en el baño y no me apetece romper paredes ni hacer agujeros ni nada en la casita nueva así que aquí se queda y por lo menos cuando me pongo el labial que a veces me lo pongo aquí pues me dio el gusto de tener esta luz tan mona y nada se apaga aquí bueno ahí quedaba la marca de la ventosa ahora lo limpio y así se apaga y así se enciende esto no está siempre encendido lo tienes que encender ahí en uno de los interruptores de sentarme al ordenador voy a poner a hacer una crema de calabaza porque mirándola ahora me va a cuadrar ahora antes de la próxima reunión así la tengo hecha y luego después de la siguiente reunión que tengo que grabar un par de cosas de contenido para mi Instagram voy también a poner a hacer porque así voy liberando la Thermomix un pisto de verduras voy a hacer un arroz blanco y voy a hacer una salsa boloñesa y eso es lo que voy a hacer ya saben que desde el año pasado hago esto de batch cooking o bueno cocinar para varios días y la verdad es que renta muchísimo así el tiempo y la energía y la cocina se sucia mucho una vez y ya luego es calentar y ya hacer alguna cosa a la plancha pero ya es otro tema y eso voy a ponerme ya con la crema de calabaza que dejamos la calabaza anoche ya cortadita con lo cual es nada más ponerlo y sí va a ser ahora porque pensaba hacerlo después de la próxima reunión pero no lo voy a hacer ya y así después de la próxima reunión hago el pisto el calorazo de hoy de verdad es achicharrador voy a buscar a la niña número uno y en una hora y algo a la niña número dos bueno yo estaba blogueando ¿saben? me acabo de acordar porque ya es como que entras en la dinámica y en el bucle de la tarde y ya pues te olvidas un poco tuve que llevar a la niña mayor a un cumple ya me quedé con la pequeña fuimos a revisarle la vista y nada pues cosas de la vida ya saben y ahora acabo de llegar a casa y les voy a enseñar el look que como les dije me iba a cambiar porque tenía que salir por la tarde me estoy aprovechando bien no sé por qué no estaba bien aprovechado y les voy a enseñar el look de la tarde miren me he puesto este chalequito que tiene en conjunto el pantalón cortito de Sara y que ahora para nueva temporada de otoño lo han traído con pantalón largo y luego me he puesto las sandalias blancas y ya está las mismas ollas que llevaba antes bueno día de jueves aquí estoy pasando un poquito a Milo a primera hora y bueno el día está nubladito pero a gusto porque hay una temperatura muy agradable y nada ahora haré un poquito de ejercicio luego desayunaré que hoy no me ha dado tiempo de desayunar a primera hora y seguiremos el día y les iré contando bueno pues ya duchadita la verdad es que está siendo un jueves de muchos fuegos a diferentes niveles y solo son las 11 de la mañana o sea oh my god pero bueno bien todo va saliendo nada voy a hacerme la rutina rápida me estoy poniendo contorno de ojo ya tengo el rastro limpio me lo limpié en la ducha y nada voy a aplicarme ahora de ácido hialurónico hoy no me voy a aplicar el boost es que no tengo tiempo tengo que salir ahora a entregar una Lumia Spa y otro pedido para dos clientas bueno un pedido es un regalo para una clienta que me encanta cuando me escribe porque quieren regalar Lumia Spa y ayer también hubo otra Lumia Spa o también una ocasión muy especial así que me hace un montón de ilusión en fin bueno voy a seguir con la crema hidratante con con protección solar aunque hoy está el día medio de nobladete pero hace muchísimo calor o sea no corre nada nada de aire ni una ligera brisa así que nada luego hoy viene mi amiga Natalia me he puesto este conjunto de su tienda de las dos Tenerife voy a comer con ella por eso voy también tan apurada porque tengo cosas que dejar tengo que dejar cosas acabadas del trabajo y quiero dejarlo hecho como todo para estar ya relajada o lo más relajada que se pueda estar porque estamos a jueves no te puedes relajar mucho y nada les voy a enseñar mi mini rutina absurda y de maquillaje que no es nada prácticamente es ponerme una sombra en todo el párpado móvil ahora estoy utilizando esta paletita de Charlotte Tilbury se llama Pillow Talk Dreams y estoy usando una única sombra de esa paleta que es esta de aquí vale que es como no sé un tono bastante natural parecido a mi al tono de mi párpado pero nada simplemente unifique un pelín el tono del párpado y ya o sea eso es lo que traigo 0 segundos a veces me pongo directamente el bronzer creo que se los he enseñado ya por aquí en algún otro vídeo el lápiz de ojos utilizo el marrón de Kiko o el marrón de Essence son los dos que voy como utilizando y alternando me gasta uno cojo otro así siempre tengo que tener como uno en reserva porque la verdad es que este lápiz de ojos me lo bebo lo uso todos los días con lo cual pues lo gasto bastante y me delineo de esta zona hacia afuera no llego hasta el centro del ojo porque me da la sensación como que no me queda bien y luego voy a ponerme máscara de pestañas la de Maybelline Waterproof se llama The Falsies esta de aquí un poquito porque con la humedad que hace como no utilice máscara de pestañas Waterproof acabo con máscara de pestañas aquí en la ceja y esta la verdad es que va fenomenal para esos días de mucho mucho calor y mucho mucho humedad que más que nada no tenemos tanta temperatura estos días pero si tenemos muchísima humedad en el ambiente que te mueve dos segundos y ya está sudando el corrector de Tarte que está muy bien la fórmula pero el packaging es bastante sucio y al cerrarlo como que queda aquí producto y cada dos por tres tienes que estar limpiando porque se va ven cerré y ya aquí hay producto o sea es un horror miren que la marca es buena que el producto no es barato pero el packaging no sé por qué no lo han solucionado como que el aplicador coge mucho producto y luego queda ahí el exceso les digo que es que no me gusta nada así que lo estoy gastando porque no no creo que repita con con este corrector y miren que compré el esta versión en el la versión radiant porque yo usé durante mucho tiempo la la primera que vino que era como mate y pensé bueno habrá mejorado el packaging después de tantos años pero no sigue siendo pues igual de churrete pero bueno en verdad que la fórmula está muy bien del corrector y en fin las cosas y ahora por supuesto con esto no cabe otra opción que ponerte un rojo de labios así que voy a buscar un rojo que se hace bastante a este que creo que voy a optar por este de armani que es líquido y es un rojo bastante coral o sea bastante coral miren que les parece no no lo veo no es este el tono que necesitamos voy a buscar voy a quitar este y voy a buscar otro más o menos me lo he quitado porque es que este pigmenta muchísimo este es el tono 401 de armani que es como un rojo bastante perfecto pero me voy a poner el 241 creo que este es más coralito de Mina y tiene un lápiz para hacer el esto el contornito que está aquí no el 244 es el que yo quiero este 241 que es coral coral no me voy a aplicar el 244 y como el perfilador es bastante cremosito lo voy a aplicar en todo el labio este sí este sí se asemeja más al rojo del vestido del vestido no del conjunto que parece vestido voy a poner un poquito de colonia que he rescatado esta colonia he rescatado no se me había acabado la tenía hacía un montón de años esta de mosquino love la chip y así para todos los días me encanta yo no soy muy de fragancias dulces las de mosquino suelen ser bastante dulzonas pero esta es de las dulces mi favorita y así para todos los días fresquita me gusta un montón así que nada se me gastó y la vi hace unos meses en donde la vi creo que grave lo que sería no me acuerdo la vi en frumería Douglas que tenían una super oferta y la compré y la tengo aquí como para todos los días así fresquita que me apetece y sobre la marcha ya voy perfumada me voy a buscar unos pendientes ya tengo elegido el bolso y los zapatos y me voy a entregar la Lumia Spa y otro pedido con colágeno para una clienta y ya vuelvo y me pongo a trabajar un poquito con el ordenador para adelantar hasta que Natalia me avise que ya ha acabado ya su trabajo y ya nos vemos y les enseño y no me olvido que me tengo que sentar con calma a contarles el story time de este cambio de rutina y de vida laboral al menos por este año este curso pero no me olvido pero quiero buscar como el momento adecuado así que con la misma luego antes de que llegue Natalia me siento con calma y charlamos he cambiado un poquito el look a última hora al ponérmelo todo siempre como que cambio algún accesorio casi siempre que me ven con pelo recogido me verán con aretes creo que es como el estilo de pendiente que mejor queda cuando llevas el pelo recogido esta es la blusita esta es la faldita y le puse cinto porque aquí es el tirantito no me encanta que se vea así que le puse este cinto de rafia que en un principio iba a ser negro pero lo vi como no sé me gustó más en clarito me he puesto las sandalias de Dior y para cambié también el bolso que iba a ser un bolso de rafia y negro pero al final voy a coger este bolsito de mano porque tampoco necesito llevar demasiadas cosas y este es el look de hoy y me voy yo porque me voy ya me voy yo me voy ya porque no llego que por cierto les estoy haciendo para Instagram 30 días 30 looks así que les estoy grabando todos los looks de este mes para que no sé para que los tengan ahí si necesitan un pelín de inspiración y ahora voy a grabar el look antes de irme ahora que está todo planchadito y todo bien puesto antes de que me siente que se arrugue que conduzca el cinto de seguridad ya saben así que aquí me pongo siempre a grabar me gusta mucho el contraste del blanco con la madera y así ya lo tengo grabado lo edito y lo subo no sé por la tarde por la noche o incluso tal vez a mediodía miren mi chicharrera favorita hola con María que se me pone celosa oye es verdad que María fue primero pero bueno aquí estamos vamos a comer algo y a poner las plantillas y estoy en la playa otra vez sí sí soy ayer vine a caminar hoy vengo a comer nuestro plan era darnos un baño en la piscina esta tarde pero el tiempo no acompaña mucho aunque hace calor no apetece que nos hemos venido a dar una vueltita al centro comercial a las terrazas a las terrazas que Natalia Quiriera fue un grube y vamos a entrar al aula del corte inglés a ver si queda algún bolso de la oferta de la semana pasada no creo porque creo que arrasaron que arrasaron con tu historia además me escribían yo mandé a mi prima una de las chicas que yo conozco y yo entré y dice mandé a mi prima que fuera y yo ay Dios todo el mundo es que les cuento en el aula del corte inglés de Arinaga pues yo entré que volvía al dentista entré y había una oferta de bolsos Ralph Lauren al 80% ¿sabes? entonces yo lo compartí por historia y se volvieron un poco locas normal porque un bolso de 169 a 39 euros pues normal que te vuelves un poco loca así que bueno esa es la historia y en casita han venido a limpiar la piscina estamos llenando un poquito que la hacía falta y he puesto un temporizador porque si no es probable que la deportemos así que la apago ya y ya me siento con calma y les cuento y hablamos ¿vale? bueno pues me he venido aquí que ya les enseñé en uno de los últimos vídeos este nuevo espacio no sé si escucharán ruidos pero bueno están los peques de los vecinos en la piscina y se oye la alegría de los niños jugando así que bueno no pasa nada y bueno por contarles un poco como les dije antes el story time o para que entiendan un poquito esta nueva situación Alex y yo hace dos años ya si dos años decidimos comenzar una nueva aventura laboral tampoco laboral porque tampoco cambiamos de trabajo pero sí que decidimos empezar una nueva aventura digamos empresarial para que ponerles en contexto siempre hemos sido personas que nos gusta pues mucho mejorar viajar darle lo mejor a nuestras hijas y bueno evolucionar ¿no? al final siempre digo que el motor de la evolución es el cambio de la evolución a todos los niveles desde la evolución en biología hasta la evolución de cualquier ámbito en la vida y bueno se nos presentó una oportunidad y llevábamos tiempo con la idea de hacer algo nuestro de generar algo pues una marca de ropa o de accesorios de algo que tuviera que ver con mi perfil en redes al final y al final decantamos por el mundo de la belleza y el bienestar ¿por qué? porque es un mundo en el cual nunca hay temporada baja siempre todos nos queremos ver y sentir mejor todos los días del año y bueno nos decantamos por la marca Nuskin porque nos ofrecía todo lo que nos echaba para atrás a la hora de emprender que era la logística era comprar mercancía era hacer los envíos de la mercancía entonces de todo eso se encargaba y se encarga la marca y nosotros simplemente hacemos de intermediarios del comercio realmente o sea ponemos en contacto a clientes que quieren un producto los dispositivos que han visto la pasta de diente planqueadora bueno el catálogo tiene más de 80 productos imagínense con personas que quieren ver si sentirse mejor en una marca que está basada en la ciencia yo soy bióloga y la investigación que encierra la marca es basada en la epigenética ¿vale? que quien quiera saber un poquito más de todo esto puede seguirme en el perfil videglowy en el instagram y ahí sí que les cuento un poquito más de todo esto entonces bueno esto comenzamos como bueno vamos a ver qué tal va funcionando qué tal va yendo y la cuestión es que ha ido bastante bien gracias a muchos de ustedes que están viendo este vídeo y gracias a mucha gente a lo largo del mundo o sea porque tenemos clientas en muchísimos sitios en latinoamérica tenemos clientas en eeuu tenemos clientas en italia en suecia en dinamarca por supuesto en toda españa en canarias muchísimas y bueno al final eso requería cada vez más tiempo y más energía por así decirlo y como ni el tiempo ni la energía son ilimitados y haciendo pues toda la previsión de lo que hay que hacer yo ya que puedo hacerlo decidí este año ponerme en stand-by y dedicarme este curso a pues a estar con mis hijas por las tardes y a dedicarle a la empresa por las mañanas pues el tiempo que antes dedicaba a dar clase simplemente eso sé que ser funcionario es el sueño de todo el mundo y es maravilloso la verdad la estabilidad que te da las oportunidades que te da es maravilloso pero vida solo tenemos una y quedarte con las ganas de hacer algo de intentar algo pues si tienes un colchón y si tienes una seguridad y si tienes una red de seguridad que te lo permite pues por qué no y eso fue lo que hemos hecho y bueno pues ahora tenemos una empresa que nos ha permitido tener otra empresa que no voy a hablarle de esa empresa pero pero bueno al final requiere una serie de como te digo de energía y de tiempo que requerían esto requerían tener más tiempo y para tener más tiempo pues gracias a que puedo hacer esa pausa en el instituto pues la he hecho simplemente ¿qué va a pasar en el futuro? ni yo lo sé o sea cuando me preguntan ¿y qué vas a hacer? pues no lo sé o sea yo lo que tengo seguro es el día de hoy el día de mañana ni yo ni ustedes lo tienen por seguro así que hay que ir pensando en el día a día y por supuesto pues Alex es economista sabe muchísimo de números sabe muchísimo pues de este tipo de trabajo empresarial y al final pues eso hemos hecho así que es una oportunidad en la cual yo puedo seguir desarrollando mis redes sociales porque al final es un escaparate que me permite llegar a hacer el producto a muchas más personas al ser un negocio digital puedo hacerlo desde mi casa desde si estoy de viaje o esperando por las niñas en las actividades si estoy en el coche esperando por ellas es un trabajo que se adapta mucho y muy bien al ritmo de vida de cualquier persona y es un negocio que está presente en 50 países y que cualquier persona con ganas de aprender puede desarrollar así que bueno mi perfil video glowing te doy más información si estás interesada y aparte es una marca que lleva 40 años en el mercado es una marca que cotiza en la bolsa de Nueva York si ustedes ponen en Google Forbes y ponen Nuskin van a ver muchos artículos de la revista Forbes Forbes como quieran decirlo esto es como el primar y el primar el primer ¿no? pues ahí van a ver pues que es una empresa súper reconocida de venta directa y tiene muchísimos premios de belleza en todo el mundo si ponen Vogue y ponen Nuskin verán artículos en la revista Vogue recomendando muchos de los productos y bueno pues muchísima gente relevante en el mundo también distribuye la marca por ponerles un ejemplo y esto es a modo de cotilleo la hija de Luis Miguel la hija mayor Michelle Salas ella distribuye también la marca la mujer de Juane también distribuye la marca y bueno muchísimas celebrities más bien al otro lado del charco entonces la marca ahora está en un momento de expansión muy fuerte en Europa y bueno pues estamos creciendo muchísimo porque el producto como les digo está basado en ciencia y de esa manera como les decía para mí he unido como la parte de biología la parte de poder explicar poder argumentar poder explicar los estudios clínicos que la marca tiene pues de una manera como muy natural porque al final tiene que ver con mi ámbito unirlo también con las redes sociales y unirlo con la parte empresarial que es más la especialidad de Alex como economista y es una aventura que está siendo muy bonita yo siempre digo que vinimos aquí para ser feliz y bueno pues como les digo ¿por qué no? así que mucha gente me dice ¿pero y por qué? y si yo siempre respondo esa pregunta con la misma pregunta ¿y por qué no? así que bueno que ese es el cambio de vida por eso me ven en casa por las mañanas por eso me ven en reuniones por Zoom porque como es digital trabajamos por Zoom mayoritariamente y y con formaciones o sea hemos diseñado un sistema de formación increíble para las personas que quieren distribuir la marca también y y hemos como innovado mucho y desde hace muchísimos meses estamos en el top 10 de distribuidores de toda España en volumen ¿no? y al final eso en tan solo dos años no es fácil lograrlo pero como les digo estamos trabajando como muy enfocados para pues para para seguir creciendo para seguir pues teniendo como decían las abuelas ¿no? los huevos en diferentes cestas y está siendo muy gratificante todo un aprendizaje cada día aprendemos más vamos mejorando intentando mejorar aprendiendo para para enseñar y también parte esa faceta de docencia a la hora de formar tanto un producto como como pues un centro de belleza que quiere distribuir la marca pues le damos toda la formación todas las herramientas le recomendamos que productos se adaptan más al perfil de sus clientas o sea que bueno que estamos bastante ocupados y y muy contentos o sea al fin y al cabo entonces yo sé que esto lo ha chocado a mucha gente entiendo que la zona de confort es una zona en la que se está muy bien pero créanme que es una decisión súper meditada súper estudiada y que menos merece muchísimo la pena si no no lo hubiéramos tomado y y nada mucha gente al final yo entiendo que hablen desde sus creencias limitantes desde ese miedo a saltar de la zona de confort pero creo que en la vida debemos respetar y no juzgar ni opinar de lo que hacen otras personas con su vida porque no tienen nada que ver contigo es decir y cuando a alguien se le se le pide opinión pues que opine pero cuando no se le pide opinión pues darla sin que se le pida yo nunca lo hago o sea yo no voy por la calle y o voy a no sé pues por ejemplo voy a una oficina y le digo a la persona ¿qué haces en esta oficina que no está haciendo un monitor de gimnasio? ¿saben lo que les quiero decir? no se opina de la gente ni de la vida de la gente por ahí así a la ligera y bueno entiendo que choque pero pero bueno eso ese choque y ese boom al final parte de nuestras mochilas porque al final las opiniones se forman de una mochila que llevamos de experiencia y y ya está y eso quería contarles y ponerles en contexto y nada más yo llevaba ya en docencia desde el año 2002 que aprobé las oposiciones y y ha sido increíble o sea ha sido una experiencia maravillosa que de hecho estoy aplicando la experiencia del trabajo en un centro con muchas personas en un trabajo con muchas personas que tiene que ver pero no es exactamente eso ¿no? y al final todo nos ha sumado para llegar hasta el día de hoy y y es muy bonito ¿no? aplicar técnicas y aplicar cosas que que has aprendido durante 20 años de profesión además en diferentes cargos directivos y y todo suma yo siempre digo que la mochila que vamos llenando en nuestra vida siempre tienes que tenerla llena de herramientas que te sumen y te ayuden en un momento dado y así está siendo y creo que y creo que con esto voy a cerrar el video de hoy que al final rutina lo estaba editando digo no es tanta rutina porque hoy no ha sido nada un día de rutina la primera parte del día sí de o sea mi rutina se está basando en eso me levanto preparamos las cosas de las niñas cada una a su lugar de estudio ya yo vuelvo entré en un ratito le dedico eso 40 50 una hora depende de cómo tenga el resto de la agenda pues ya si no he desayunado antes termino de desayunar ahí por supuesto ducha ya me preparo para el día y ya empiezo con la agenda que es verdad que al trabajar desde casa tienes que tenerla como muy clara para no distraerte pues por ejemplo pues ya que estoy aquí voy a poner otra lavadora ¿saben? sino como separar muy bien los tiempos es importante y y nada más o sea eso es lo que tengo que contarles ahora espero que sí que hayan entendido este cambio de rutina y por qué el 2 de septiembre en vez de estar incorporándome estaba en la playa y y nada más que nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo por supuesto gracias por su cariño gracias por sus comentarios hay gente que me dice me encanta me relaja mucho tus vídeos pues me hace muy feliz eso porque yo soy una persona que soy un auténtico torbellino y que me hace feliz que les pueda transmitir algo de paz porque bueno es algo muy bonito y eso gracias porque cada vez somos unas cuantas más por aquí al igual que por Instagram y es muy bonito y muy gratificante pues ver que la gente va evolucionando también contigo ¿no? y que te van diciendo pues oye me gusta mucho esta nueva faceta también hay gente que te dice no me gusta esta nueva faceta no pasa nada gracias por el tiempo compartido tienes un montón de creadores de contenido millones por todo el mundo que seguir y que en este momento de tu vida te sumen te inspiren y hay otras que no pasa nada o sea esto es libre y nada así que quiero enfatizar el daros las gracias por estar ahí por el apoyo por sumar porque yo entiendo el mundo de las redes sociales para sumar y no para restar y toda la persona que sume siempre tienen todo mi agradecimiento y todo mi cariño así que nada no me enrollo más que al final esto va a ser solo un vídeo de 12 minutos que llevo hablando y nada les mando un besito enorme que tengan una semana maravillosa nos vemos el próximo domingo no olviden suscribirse y nos vemos por Instagram